Bienvenidos a la semana de la creatividad. Celebramos su sexta edición y lo hacemos con más ilusión cada año. Este curso es muy especial debido a que nuestra familia de alumnos, vosotros, ha crecido con el nuevo ciclo de marketing y publicidad y con la nueva modalidad de formación dual para el ciclo de gestión de ventas y espacios comerciales. Esta semana de la creatividad nació con el deseo de ofrecer una experiencia muy positiva y enriquecedora de aprendizaje a los alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria. Surgió de forma natural, improvisada, como las mejores cosas en la vida, desde el deseo de querer más a nuestros alumnos y también a la comunidad educativa, a los profesores. Invitamos a profesionales con los que nos unen vínculos adicionales más allá del meramente técnico en el ámbito del marketing. Siempre nuestros invitados caracterizados por el denominador común de la amistad y la generosidad. Nos ofrecen su conocimiento y experiencia a la vez que disfrutamos de su compañía. En estos tiempos que vivimos tan rápidos y estresantes, no es nada frecuente llamar a alguien para que venga y directamente, sin preguntar, obtener un sí. Cuenta conmigo, qué ilusión me hace ir a estar con vosotros, etc. Así son nuestros amigos de hoy. Jesús Hernández, María Molezún y Rafa Pícola. Y es que las personas más relevantes son curiosamente las más sencillas, disponibles y generosas. Personas con las que da gusto estar. Recibir un email, una llamada, porque sabes que siempre hay algo positivo y atractivo cuando las contactas. Y os propongo un momento de reflexión. ¿Somos tú y yo así también cuando nos contactan? Merece la pena, ¿verdad? Bueno, serán ellos mismos quienes os cuenten su experiencia creativa, innovadora y emprendedora. Previamente, me gustaría destacar algunas pinceladas sobre su trayectoria profesional. A mi izquierda tengo a Jesús Hernández Esteban, subdirector de La Baguada. Nos va a ofrecer su charla Innovando en el corazón de Madrid. Jesús lleva innovando en marketing desde 1999. Es el subdirector del centro comercial La Baguada, el mayor de España en afluencia, con cerca de 25 millones de personas. Ha sido director de marketing de Arturo Soria Plaza, Plaza Norte 2, gerente de Imaginalia, centro de ocio y comercio, entre otras muchas ocupaciones. También le une el vínculo con la universidad, puesto que también tiene experiencia como profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Y en prestigiosas escuelas internacionales de marketing, de las que hace unas semanas hemos podido acudir al evento de Hoy es Marketing. Después, a mi derecha, está María Molezún, que va a intervenir en la Semana de la Creatividad con su charla Aquí mando yo, me paro y pienso. Nos lo vamos a pasar fenomenal con ella. Bueno, María es arquitecta técnico y después de años en el ejercicio profesional en el mundo de la construcción, en la actualidad se dedica al desarrollo de personas y a la construcción de organizaciones positivas y eficientes. Contribuye con el coaching ejecutivo a la aceleración de los procesos de crecimiento y consecución de metas profesionales, en profesionales y en empresas. Es socia de Integrando Excelencia, compañía con la que colaboramos en las prácticas de nuestros alumnos. Y allí, en Integrando Excelencia, impulsa y dirige el área de coordinación de proyectos internacionales en Brasil y en Latinoamérica. Le apasiona el servicio a las personas y contribuir a que sean más felices en su vida profesional y personal. Por último, vamos a disfrutar con la charla de Rafa Pícola, ilusión marketing. Según Rafa, la magia es un arte que hace feliz a la gente. Así que este es un momento en el que vamos a tener un momento de felicidad, que como bien sabéis, los momentos de felicidad hay que propiciarlos en la vida. No, es que yo soy feliz, ¿qué haces tú para ser feliz? Rafa Pícola es un mago profesional que colabora con su magia en todo tipo de causas. Para ser uno de los más respetados ilusionistas en nuestro país, primero estudió Psicología y Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. La Psicología es la base de la magia, le ha hecho un mejor creador y gracias al periodismo es un excelente comunicador. Después se preparó con los mejores, es alumno, por ejemplo, de Juan Tamariz y de Arturo de Ascanio, compartiendo escenario con ellos en múltiples ocasiones. Su desbordante imaginación le ha permitido especializarse en la magia para empresas. Ilusionismo corporativo, en el que los juegos de magia son una herramienta que ayuda a vender productos o servicios y a transmitir mensajes. Magia adaptada a cada cliente. Jesús, María, Rafa, estamos deseando escuchar vuestras charlas, así que adelante y muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Marta, y a toda la universidad y a vosotros por venir. En primer lugar, me gustaría presentarme, yo soy el subdirector, como bien ha dicho Marta, del Centro Comercial La Baguada. ¿Cuántos de vosotros conocéis el Centro Comercial, aunque sea de nombre? Bueno, bien, bien, me alegro. ¿Cuántos habéis estado en La Baguada últimamente? Bueno, bien, también. Bien, otros centros comerciales que conozcáis, así que, como estamos aquí, somos unos cuantos, pero seguro me decís marcas. Bien, La Gavia, Gran Plaza, Plenilunio, Parque Sur, bien. Bueno, nuestros competidores son principalmente Plenilunio y Plaza Norte. Yo vengo del Plaza Norte, así que estoy ahora mismo trabajando en la competencia directamente de donde vengo. Os cuento un poco, a ver, sí, vale. Como bien decía Marta, La Baguada, somos el centro comercial con más afluencia. Os voy a dar dos pinceladas del centro, ¿vale?, para luego situarlo. Bueno, recibimos unos 25 millones de personas al año, somos el centro comercial con más afluencia de España. Desde hace 35 años que se fundó el centro comercial y que se creó en el año 1983. Si no recuerdo mal, el 25 de octubre fue cuando se abrió. Ahí hablo de 25 millones de experiencias porque es muy importante para nosotros y es la parte en la que hablaremos más adelante sobre la innovación, en cómo llevamos la parte de innovación, sobre todo vamos sobre las experiencias que vivís los visitantes cuando venís a vernos o los clientes cuando venís a vernos, es lo que trabajamos y por eso hablamos mucho de experiencias. Tenemos 230 tiendas y eso nos sitúa, no en el centro comercial más grande de Madrid en cuanto a tiendas ni en cuanto a volumen, pero sí, como decía antes, en afluencias. Y esta es la parte que nosotros también nos interesa mucho. ¿Cuántos de vosotros compráis online? ¿Cómo veis así rápidamente? Porque tenemos tampoco 20 minutos. ¿Cómo veis la diferencia entre comprar online y comprar en un centro comercial? ¿Online, rapidez? ¿Bien? Rapidez, no te tienes que desplazar, comodidad. Y entonces, ¿cómo creéis que un centro comercial puede ir evolucionando, la vaguada o cualquier otro, contra una pelea, que no es una pelea, pero bueno, contra el comercio electrónico? ¿Qué cosas podéis ver que, vamos, lo tengo ahí puesto, pero vamos, es un punto que también quería saber cuál es vuestra opinión al respecto? Nosotros vemos que el mundo online es un mundo muy interesante, de hecho, casi todos vosotros compráis online, yo compro online, es decir, todos compramos online. El porcentaje de presencia del mundo online, del e-commerce, ahora mismo está en un 8%, aproximadamente en retail de moda, pero no mucho más, es decir, es una cosa que va creciendo, pero tampoco es un volumen muy elevado. Los centros comerciales que mucha gente nos dicen que somos los malos en cuanto a comercio y demás, no representamos más del 25% de cuota de mercado en textil, es decir, 25 más 8 es un 33, el 66%, el 67% de la compra de textil, por poner el ejemplo más claro, se sigue haciendo en el mundo de toda la vida, en las tiendas de calle, así que para que veamos también y relativicemos cómo es cada uno de los sectores. Y nosotros lo vemos así, las tiendas tradicionales, las tiendas de un centro comercial, las tiendas de la calle, tienen que ofrecer ese punto adicional de experiencia y es que una venta online va a ser simplemente una transacción. Y eso es el punto en el que estamos trabajando para conseguir esa diferenciación, seguirla trabajando. Ese señor es Enrique Tierno Galván, os decía antes, inauguramos hace 35 años, en el año 1983, el alcalde de la movida que todo el mundo le llamaba, pues también inauguraba centros comerciales. Esto también es para poner un punto en evolución como un centro comercial que fue el primero de Madrid, no fue el primero de España, que mucha gente también me pregunta, oye, ¿fue el primer centro comercial de España? No, fue el tercer centro comercial de España, fue el primero nuevo centro en Valencia, no sé si alguno lo conocéis, Baricentro en Barcelona después y luego nosotros. Lo que pasa es que lo que pasa en Madrid, pues al final siempre es más, entre comillas, más importante o más relevante. Pero también solemos tener lo último, tratamos de tener lo último. ¿Conocéis esa marca? Xiaomi. Bueno, la primera tienda en España, Xiaomi la abrió en Lavaguada, a la vez que con Saladuno, vamos a, abrimos el mismo día y a la misma hora y luego han abierto dos o tres tiendas más. Entonces con esto, también la parte de innovación, quiero hacer referencia a que siempre hemos sido los primeros y procuramos ser los primeros. Las tiendas todavía a día de hoy, 35 años después, no todas evidentemente, porque hay veces que directamente no hay sitio para que puedan entrar, pero las tiendas quieren abrir su primera tienda en España cuando vienen en Lavaguada. Y eso es un punto que hace, que pasaba hace 35 años, ahora por ejemplo CIA, su primera tienda en España fue la de Lavaguada hace 35 años, y entonces ese punto es el que hace que nosotros tengamos ese carácter de innovación, no sé si permanentemente, pero tratamos de mantenerlo. Porque siempre o casi siempre todo lo hacemos pensando en nuestros visitantes y aquí hacemos dos líneas de trabajo en cuanto hablamos de innovación o de nuevas propuestas que realizamos. Una parte, la de vivencias, lo que hablaba antes, que el público cuando venga tenga algo más que una mera transacción de me voy a comprar una chaqueta, me voy a comprar un pantalón, ir de tiendas y luego la parte de experiencia de visita, que no es otra cosa que decir la forma tradicional que teníamos de hacer una cosa, pues vamos a ver cómo conseguir que el visitante lo haga de otra manera y que sea más satisfactoria para él. Y esas dos son las líneas con las que trabajamos y os voy a poner varios casos que es a lo que quería hoy contaros con casos concretos de cosas que hemos hecho. Este es un primer punto, nosotros encontramos que teníamos un centro que nos referían a él como estático, los clientes cuando les preguntábamos, hacíamos encuestas, se referían como estático y hemos empezado a trabajar en dinamismo. ¿Y cómo ha sido la primera manera que se nos ha ocurrido? Pues montando una pantalla de 10 metros de altura y 3 metros de ancho y varias pantallas publicitarias adicionales. Al final son pantallas de publicidad, pero hace que ese movimiento, esa acción y según, y espero que así sea pronto, esa interactividad que el que nos instaló las pantallas nos prometió que podremos jugar a videojuegos en esas pantallas, con un patrocinador, con una marca que esté detrás también, podamos tenerlo pronto. Entonces, con este empezamos ya a trabajar la parte de espectacularidad y la parte de movimiento. Esto a vosotros todavía nos toca, pero bueno, hay una parte también que trabajamos mucho que es preguntar a los visitantes y estar escuchando, hay veces que preguntando y hay veces que simplemente con la oreja puesta, escuchamos las redes sociales, vemos qué pasa, qué pregunta la gente, qué ocurre. Y como decía Marta, solemos estar atentos a lo que nos preguntan y si nos pides que vengamos, pues yo vengo y encantado. Y entonces hay veces que pasan cosas como lo que pasó con la sesión TETA. Resulta que un día, esto es completamente verídico y lo podéis consultar en internet, que hay 20.000 personas que se dedican a contar esta historia varias veces. Una señora viene un día a la vaguada y nos dice, una enfermera, perdón, y nos dice que sus, no sé si enfermera, matrona, bueno, sus pacientes, las recién madres, se estaban encontrando que se quedaban recluidas en casa porque tenían que cuidar a su bebé, pero dejaban de salir, tenían tiempo, pero no salían y sobre todo habían dejado de ir al cine. ¿Y por qué habían dejado de ir al cine? Porque claro, con el bebé, que si el bebé llora, que si el bebé tiene que cambiarle, que si muchas cosas, dejaban de ir al cine. Entonces se le ocurrió que, ¿por qué en lugar de que la madre con un bebé sea el cliente extraño, por qué no hacer una sesión solo para esos clientes extraños? Se lo fue a contar al cine, el cine nos lo vino a contar a nosotros y montamos la primera sesión TETA de España, que fue hace tres años, más o menos por esta época, que consiste en que una sala de cine que estaba abierta y que iba a poner una película completamente normal y corriente, lo que hacemos es bajarle un poquito el volumen de la música y del sonido, para que al bebé tampoco se le... Bajarle un poquito más la potencia de la luz del proyector y la temperatura adecuarla. En verano, el aire acondicionado sobre todo, no tenerle tan potente. Y poco más. Es una cosa muy sencilla de hacer y que hemos conseguido con eso, que tengamos desde hace tres años sesión TETA, todas las semanas creo que ahora tenemos entre dos y tres sesiones, normal, en un horario normal, a un precio casi normal, está un poquito por debajo del precio normal de taquilla de los cines de la vaguada y que ahora mismo creo que está en 20 ciudades españolas. Una idea que se le ocurrió a una señora que vino a contárnoslo, cogimos la idea y la hemos desarrollado. Aquí es pues Tania Tessera, que ha sido madrina de los aniversarios durante dos ocasiones y que bueno, pues de hecho además hubo una polémica un día con ella que vino y varias personas comentaron el por qué había venido y estuvieron hablando de la sesión TETA en Televisión Española, una cosa un poco curiosa. Parking. Nosotros recibimos aproximadamente el 40% de nuestro público en coche, el 60% del restante viene en transporte público, andando, en otros medios. Aún así 40% son 4 millones y medio de coches al año. Somos el segundo parking de pago más importante de España. El primero es Barajas, el segundo nosotros y el tercero sería el aeropuerto de Barcelona. Nos encontramos con que un proceso tan sencillo como es pagar el parking, el parking de la vaguada es de pago, hay dos horas gratuitas, pero aún así tienes que coger el ticket para entrar. Para salir tenías que, si habías pagado, pues evidentemente meter el ticket, si no habías pagado con dos horas antes podías ir a la máquina o no, pero metías el ticket y salir. Ese proceso, que si meter el ticket, que si se cae el ticket, que simplemente aunque lo metas fácilmente y tal, eso hacía que en momentos punta tuviéramos colas. Y unas colas de salida bastante majas. De hecho, el centro tiene 35 años, yo solamente llevo dos años y medio trabajando allí y son famosas todavía, le dicen cuando en redes sociales sale el, yo recuerdo las colas de salida y los atascos de la vaguada. Vale, pues un día a nuestro jefe de aparcamiento se le ocurrió que, ¿por qué? Esto que aquí casi no se ve, ¿vale? Eso es un lector de matrículas. Por ley, todos los aparcamientos de pago tenemos que tener un lector de matrícula, os doy un, ¿tenéis coche? ¿Conducís? Vale. En un parking de pago antes, si perdías el ticket, te hacían pagar el 24 horas. Eso ya es ilegal, ¿vale? Es decir, si tú pierdes el ticket, como tiene tu matrícula, saben a la hora que has entrado, tú le dices la matrícula y el tío te tiene que cobrar el tiempo que lleves. Entonces, por ese motivo, llegó y dijo, ¿y por qué? Dado que tenemos lectores de matrícula, la entrada y la salida, yo sé cuando la persona ha pagado, pues ¿para qué le voy a hacer meter el ticket? Si yo ya sé con el lector de matrícula que ya ha pagado, le leo la matrícula, levanto la barra y salimos. Bajamos un 80 y algún por ciento las colas. Se convirtió en que desaparecieron las colas, prácticamente. Ya no hay colas de salida en la vaguada, en algún momento todavía puede haberlas, pero ya no hay. ¿Por qué? Porque el sistema es mucho más rápido. Creo que el tiempo de salida ha bajado un 90 y pico por ciento. Es decir, completamente eliminado. ¿Qué ocurre? Que cuando resuelves un problema, otro que parecía que no estaba, que no existía, aparece. Y entonces, donde las colas de salida eran el problema, luego aparecen que hay colas de entrada y que en ocasiones menos habituales que las de salida, que también hay colas para entrar. Utilizando el mismo sistema, es decir, tenemos un lector de matrículas, pues ¿por qué? En un momento en el que casi todo el mundo ya la tarjeta de crédito la damos por internet sin ningún problema y tal, ¿por qué no nos buscamos un sistema? Bueno, vamos a poner un vídeo. La vaguada presenta el nuevo sistema de aparcamiento Manos Libres Automatric. Al entrar en el parking de la vaguada, el sistema de Automatric registra el vehículo. De este modo, ya no será necesario sacar el ticket al llegar ni ir al cajero para salir. Y las dos primeras horas son gratis. Sin ticket, sin monedas, sin prisas, sin colas. La vaguada, el corazón de Madrid. Un montón de gente nos decía que, claro, que con las dos horas gratuitas, que estando esperando la cola para pagar en el cajero, que se le habían pasado las dos horas. Eso también es un efecto colateral positivo que ahora ya no tienes que esperar esas colas. Entonces, este sistema se nos ocurre y directamente tienes que registrarte en la web de la vaguada, metes tu matrícula o hasta 10 matrículas, el coche tuyo, de tus hijos, de tu mujer, los que quieras, una tarjeta de crédito y cada vez que vengas, detectamos la matrícula, sabemos que eres cliente de Automatric, se levanta la barrera, entras y cuando te vayas y han pasado dos horas, recibes un ticket en el correo electrónico y si no han pasado las dos horas, pues directamente sales y también recibes un ticket por valor de cero euros como justificante de que ese coche ha estado en ese aparcamiento, en el aparcamiento de la vaguada ese tiempo. Punto interesante de Automatric. Automatric es un sistema que no es nuestro, es un sistema que desarrolla ONI, que es una entidad financiera. ¿Por qué? Cuando ONI viene a nosotros, nosotros estábamos trabajando en nuestro propio sistema. Esto se nos ocurrió a nosotros y empezamos a trabajar. Pero de repente aparecen unos señores que se llaman ONI y vienen con la misma idea. Imagínate esa situación en la que llega un proveedor que viene a contarte una historia que va a ser la primera vez que lo monta en España, porque hasta ahora estaban en pruebas en dos o tres gasolineras con la misma idea, es decir, no usas la tarjeta de crédito, directamente te leen y pagas la gasolina. Y de repente llega y nos quedamos, se reunió conmigo y con el director y nos quedamos los dos mirándonos y dijimos, sí. Y dice, no, bueno, que os decíamos, que esta idea, que tal, no, no, que sí. El tío se quedó así y decía, pero no os entiendo, me estáis diciendo ya que sí, sí, porque es que ya llevamos tres meses trabajando con esto y vosotros nos ofrecéis un punto adicional. Si el proyecto era de la abaguada, para el parking de la abaguada, directamente te tenías que registrar en la abaguada y solamente servía para la abaguada. Sin embargo, con ellos tienen una aspiración universal, no sabemos si lo conseguirán o no, pero es que tú puedas pagar la gasolina, con su sistema puedas pagar el parking de la abaguada, puedas pagar el parking de otro centro comercial, que nos da lo mismo, pero ese punto universal es mucho más interesante que tener nuestro propio sistema, porque entonces tendrías que tener el sistema de la abaguada, el sistema del centro comercial Plaza Norte, el sistema de tal. Entonces, mejor un sistema universal y si somos los primeros, pues mira qué bien. De hecho, creo que han llegado hoy a un acuerdo con algunos McDonald's para poder, en el drive-thru de McDonald's, poder pagar las hamburguesas sin sacar la tarjeta. Otro punto, donde nacen las historias. La nueva campaña que creo algunos habéis visto incluso hoy, me habéis comentado ahora. Bueno, donde nacen las historias es una campaña que... Bueno, voy a poner un spot para que veáis. En la abaguada te puede pasar de todo, desde pequeñas anécdotas hasta grandes momentos. Leti encontró el bikini perfecto para pasar las mejores vacaciones de su vida. Y Román actualizó su vida cambiando solo su tatuaje. Ahí sale pico el gusanillo del skate. Y Pablo hizo su primer match en la vida real. Bienvenidos a donde nacen las historias. La abaguada, el corazón de Madrid. Bueno, la abaguada lleva 35 años contando que somos un centro comercial, que tenemos tiendas, que tenemos cine, que tenemos... Es un sitio muy grande, que puedes pasártelo muy bien, tal. Pero resulta que eso, igual que nosotros lo decimos, lo puede decir Plaza Norte, lo puede decir Plenilunio, lo puede decir todo el mundo. Entonces, la abaguada tenía un punto diferente, que es genera historias. Y en 35 años ha habido muchas historias que han pasado, pero nuestros clientes nos las contaban. Es decir, yo hoy, desde que he llegado aquí, con los profesores que estaba hablando, me habéis contado a los profesores cosas que os han ocurrido aquí. Y eso lo teníamos todos los días. Entonces, ¿qué pasó? Pues se nos ocurrió. Oye, hablamos con la agencia de publicidad y dijimos, pasa esto. Esto solamente pasa en la abaguada. Porque yo no tengo a nadie que en Plaza Norte, cuando he estado allí, o en Arturo Soria Plaza, me hayan dicho. ¿Me han pasado cosas? Sí, el que le pasa más o menos, pero tampoco ha sido. Yo aquí en la abaguada me han contado gente que se ha escapado para ver una película, cuando había películas que no se podían ver. Cuando tenían 16 años y no se podían ver películas de menores de 18. Star Wars, ¿eh? No os hablo de otro tipo de películas. Pero tenía 16 y no podía verlas. Gente que ha encontrado allí a su novio, que ha encontrado allí un montón de historias y pensamos que era una manera de conectar con nuestro público. De hecho, este tipo de spot y esta campaña está orientada a público de 18-35 años para mejorar nuestra relación o nuestra percepción de un público que es un público muy online. ¿Y cómo lo hicimos? Escuchándoos. Y luego se nos ocurrió, oye, pues además de estas cosas que creemos que pasan, los varios personajes que han salido ahí, pues pusimos una cosa que llamábamos el confesionario, donde durante casi tres meses lo poníamos allí grabándolo, como nos están grabando, y que la gente nos contara sus historias. Y, hombre, algunas sí que nos contaron. Bueno, mi nombre es Enric Xenoy. El mío es Santiago Terol. Pues la historia más impactante que hemos tenido aquí en el Centro Comercial La Baguada fue que este chico, su primera cita, la tuvo aquí. Entonces, yo estaba trabajando aquí en Angnur, en la entrada, y claro, me vino diez minutos antes de la cita, pálido, blanquísimo, acojonado, porque claro, a la chica tampoco la conocía mucho. Le había pedido el teléfono, pero estaba locamente enamorado. Hablando, no sé cuánto tiempo estuvimos, dos horas. Un café no tomo, porque ya estás súper nervioso, pero motivación, ¿no? Como le hace un buen colega, tío, tú puedes, eres capaz de todo, lo vas a lograr. ¿Y lo lograste o no? ¿Qué hacemos hablando de esto? Efectivamente, lo logró. Es más, su novia está aquí, María, por favor, y lo logró, lo consiguió. ¿Y quién iba a decir? María, di unas palabras. Hola, ¿qué tal? Se conoció el amor, entonces, una historia muy bonita. Y sí, te puedes ir ya, gracias, amiga. Ya veis quién era el que manejaba aquí el cotarro. Pues este tipo de cosas, la gente se paraba y se sentaba a contarnos estas cosas. Vale que sí, el mejor de cada mes sería una tarjeta regalo de 100 euros, pero bueno, al final ellos ganaron y se la llevaron. Pero lo hacían porque les apetecía contarnos. Y hay historias en la web, podéis verlas, las que hemos seleccionado, porque luego había algunas que nos contaban también que tampoco era muy de poner en público. Pero un montón de historias interesantes. ¿Alguno conocéis esto? ¿Y los e-sports? Clash Royale, League of Legends, Hearthstone. Volvemos a pensar en cosas que se nos ocurren y que nos inventamos. Resulta que nosotros tenemos una plaza con una tienda de deportes y desde donde está tomada la foto hay otra tienda de deportes que es Oteros. Y tenemos esa plaza que no sabemos muy bien qué hacer con ella, porque hay que animarla, hay que hacer cosas. Y se nos ocurre, ¿por qué no montar el primer espacio de competición de videojuegos para que la gente pueda venir de forma gratuita? Podéis venir de forma gratuita y competir en videojuegos y ver también jugar a esos juegos que hablábamos, pero también a FIFA y demás. Lo único que hay que hacer es apuntarse, nos dejáis los datos, nosotros ya os tenemos controlados, nos dejáis vuestro correo electrónico y esas cosas, pero aquí podéis estar jugando, pues creo que entre 40 minutos y una hora de forma completamente gratuita. Un año lleva, un año y medio ya, creo que unos 5.000 personas que vienen a jugar recurrentemente a la vaguada. En un punto que generamos simplemente porque teníamos un espacio vacío que teníamos que hacer algo de forma lo más permanente posible. ¿Qué creéis que ganamos nosotros con esto? No te he ido, perdón. Ah, perdón. Estos chicos, hay un par de ellos, este, está todos los días. Este, muy a menudo. Y hay alguno más que no sale en la foto, el que está por aquí sentado, también. Pero además de eso, es una experiencia que viven con nosotros. Es un público que si no empezamos, entre comillas, si estamos en un entorno profesional, si no empezamos a trabajarles desde ya, pues es posible que no vayan a un centro comercial a comprar nunca. Y entonces, 4.000 son muchos o pocos, bueno, pues son. Y vamos trabajando poquito a poquito. La arena está llena todos los días, absolutamente todos los días. Efecto secundario que tuvimos con esto, que fue una cosa que completamente no nos esperábamos. Resulta que un día aparece por aquí un asistente social del Ayuntamiento de Madrid. Y nos quedamos así. Claro, nosotros teníamos, cuando inauguramos esto, una serie de cosas positivas y negativas que podían salir, que la prensa nos podía decir, que tal. Entre otras, eran los videojuegos, ojo con los videojuegos, la dicción, ta, 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 ta. Abrimos solo por las tardes para no influir en horario escolar. Horario por las tardes de lunes a viernes, todo el día, sábados y domingos. Y aparece esa persona allí, no me acuerdo si no estaba yo. Y nos dice que gracias, y nos quedamos así como que gracias, gracias por crear esto. Pero cuéntanos un poquito más. Pues resulta que hay un par de chavales de los que deben venir habitualmente, que uno tenía un problema de adicción, entre comillas, a los videojuegos, pero que estaba siempre solo en casa. Jugaba solo en casa, no se relacionaba con nadie. Y encontró esto para seguir haciendo lo que hacía, pero se veía con gente. Y le tenían controlado en asistencia social porque le estaba pasando eso. Y aquí había encontrado un sitio donde socializar con gente. Y otro, que era que había otro chaval, esos son varios, que hacían trastadas, por decirlo de una manera, porque tampoco eran cosas muy graves, pero que hacían trastadas por el barrio, hacían trastadas en el centro comercial, y que al encontrarse con este sitio, dejaron de hacer trastadas, se iban aquí a jugar. Intentaron hacer alguna trastada, pero como tenemos sus datos, y saben que tenemos sus datos, se dieron cuenta de que no tenía sentido hacerlas porque les íbamos a dejar de entrar. Como querían venir a jugar, pues dejaron de hacer trastadas en el centro comercial y aquí. Punto más. Esto es una zona que está abierta, bueno, tiene una barrerita y tal, pero está abierta. Es decir, si saltas una barrerita de nada, te puedes llevar un bicho de estos que son 3.000 y pico euros. No están encadenados ni nada parecido. Nos robaron uno en el primer mes. Los chavales supieron quién había sido el que había robado, los chavales convencieron al que lo había robado para que él lo devolviera, y el chaval lo devolvió. Con eso os digo una cosa que parece que no tiene ningún sentido, cómo funciona. Pero como somos así, pues esto ya lleva un año, funciona, está muy bien, pero se nos ha ocurrido otra cosa. Durante la semana pasada, el fin de semana pasada, no el anterior, organizamos las finales, bueno, llevamos un mes y pico trabajando, las finales de los eSports. Nos buscamos un socio, que es la Liga Andesa, que patrocinara un evento, que es una competición de dos juegos, de League of Legends y de Clash Royale, durante un mes en la arena, y que luego tendría una competición final, es una final en la vaguada con premios y demás, y en un evento y en una acción completa. Creo que aquí hay un, bueno, con la colaboración de la Comunidad de Madrid conseguimos que, en total, 123 centros, institutos y 1.200 jugadores participaran en este nuevo, yo los llamo inventos, pero hay un trabajo bastante detrás cada vez que se nos ocurre una cosa de estas. Hay una chispa que sale y luego hay que desarrollarla. Soy la estrategia del sabio, sabiduría sobre los escenarios, no necesito más pa' derrotar mis adversarios, eterno y legendario, mi disciplina se forjó luchando por mis sueños imposibles a diario, ahora lucho con mis chicos, la grada pide la victoria a gritos, honor es el deporte que practico, supe superar la adversidad junto a mi equipo, el esfuerzo y la humildad son los valores con la valencia que me otorgó ser el rey de este juego, muchos quisieron tocarlo al verlo desde el cielo, pocos pudieron, eternamente yo, pues lo que soy no es lo que tengo, dispuesta a ser leyenda antes de que acabe mi tiempo, respeto a quien respeta sus principios, compromiso con el juego igual con sus inicios, bajo y dijo trae justicia en este mundo lleno de odio, a que merezca la pena subir al podio. Somos campeones, somos campeones, somos campeones, haz que merezca la pena subir al podio. Somos campeones, somos campeones, somos campeones, aquí hasta si perdemos nos sentimos campeones. 5.000 personas pasaron por este evento 4 días, del 3 al 6 de mayo. Ay mira, aquí me he colado. Y conseguimos ese punto adicional de tener un espectáculo abierto, completamente abierto, o sea los que competían eran evidentemente los que se habían clasificado, pero también había zonas de juego libre, competición abierta para que pudieras competir en ese momento, y de nuevo lo que hacemos es, de una idea que surge, y surge de la manera más rara que se nos pueda ocurrir, bueno no rara, pero esto no era así, esto era, la idea que teníamos era que queríamos montar un equipo de competición profesional de videojuegos, y se nos ocurre, queremos montar un equipo profesional de videojuegos, hablamos con los de la arena que son los que lo llevan, decimos oye, ¿cuánto nos puede costar tener a un, fichar a chavales? Porque los chavales ya cobran, o sea ya están jugando en videojuegos y cobrando por ello. Tuvimos un presupuesto que se nos iba de las manos, y no podíamos asumirlo, entonces se le ocurrió a la responsable de marketing, que no ha venido porque está de vacaciones, y las vacaciones son las vacaciones, se le ocurrió, vale pues si no podemos tener un equipo profesional, pues tengamos un equipo amateur, y si no podemos tener el Real Madrid, pues tengamos el Castilla del Real Madrid, entonces de ahí surge esa idea, y de ahí la colaboración con la Comunidad de Madrid, con la Liga Endesa, y etcétera. Otro juego, este es del año pasado, este os pongo el vídeo rápido y pasamos, a ver si carga, una habitación de escape, escape rooms, jugáis a ellas, ¿habéis ido alguna vez? Pues montamos una escape room gratuita, en el centro comercial, el objetivo que teníamos, lo mismo, entretener al público, que tengamos una experiencia diferente, una visita diferente, y que nos entretengamos, cuando estamos en el centro comercial. Otro momento de entretenimiento, en un centro comercial, hablo de cosas, que son diferentes a lo que hacemos, normalmente en un centro, porque arriesgamos, y cuando os cuente esto, es un momento de arriesgar, importante, a un centro comercial, al director de un centro comercial, es decir, a mi jefe, hay dos, una cosa sobre todo, que no se toca, que es la Navidad, la Navidad, es el momento en el que se puede hacer, no sé qué deciros, el 35% de la cifra de negocio, total del año, en un centro, y es decir, decoramos el centro, y poco más, suspendemos obras, salvo las urgentes de mantenimiento, suspendemos todo, en Navidad, desde el veintitantos de noviembre, hasta el 7 de enero, no se hace nada en un centro, es decir, activaciones comerciales, lo justito, o sea, no se hace nada, porque ya venís suficientes, y ya, o gastáis el dinero, suficientemente, o nos gastamos el dinero, suficientemente, como para, hacer algo que de repente no funcione, y encima, fallar, pero, ¿qué pasó? Que vinieron los de Huawei, y nos dijeron, tenemos una idea, una idea espectacular, muy bien, ¿y para qué? No, para Navidad, queremos montar una tienda, que es esto de aquí abajo, para vender el nuevo P10, el Mate 10, perdón, y, pero que, tiendas así, en mall, en mall son los pasillos, ¿vale? No, no montamos, en Navidad no, esto no, si queréis para enero, o antes, y tal, ya, pero es que lo vamos a completar, con un espectáculo de luces, y ya, no sé qué, y le dijimos, bueno, enseñadnos muestras, que quisimos ver muestras, y bueno, este es un vídeo que grabé yo, con mi móvil, para que veáis lo que montamos, esto era música ambiente, cada media hora, había un espectáculo, de 10 minutos, y esto fue el primer día, es decir, ya veréis como aquí, va a empezar a aparecer gente, no mucha, porque era el primer día, ahí está el director, por ahí, por ahí está otra compañera, a mí, estábamos todos viendo, cómo era el primer día, bueno, aquí están nuestros tres abueletes, que se pusieron allí, y no había obra, pues se pusieron allí a mirarlo, todas estas barandillas, durante toda la navidad, se llenaban, para verlo, en un momento, en el que nosotros, no hacemos nada, esto se llama kinético, o un movimiento kinético, y era un espectáculo, y ese espectáculo, hacía que el momento de entretenimiento, en el centro comercial, fuera también muy interesante, en un momento en el que, no queremos entretener a la gente, lo que queremos es que compren, disfruten las compras, disfruten la navidad, y con mucho decoramos, pero con una decoración de navidad, ya habéis visto ahí, que había lucecitas, y bueno, esta es ya la última, si antes hablábamos de, que metimos el tema de la arena, el tema de la competición de videojuegos, los eSports, en nuestros áreas de innovación, suele ir cogiendo, una idea, que suele estar basada, en algo que vemos, que es tendencia, y que puede explotar, y que nos podemos aprovechar de eso, que a la gente le gusta, pero normalmente, algo que todavía es incipiente, que podamos desarrollarlo, como nosotros queramos, perdón, y, os voy a presentar ahora, la última, si los eSports, es un momento de, bastante tendencia, pues se nos ha ocurrido esto, a ver que os parece. Queremos organizar, una carrera de drones, durante 10 días, una competición de drones, por el interior del centro comercial, es una cosa, un proyecto que está en un momento, tan inicial, tan inicial, como que solamente tenemos, una idea y un logotipo, es decir, no hay planos, no hay proyectos, no hay anunciantes, no hay patrocinadores, esto nosotros no lo podemos pagar, es decir, tiene que venir un anunciante, que nos ayude, como hemos hecho con la liga de Endesa, y los videojuegos, pero la idea es, volver a tener, un momento de noche, porque las tiendas, tienen que estar cerradas, para poder competir, que no haya, los drones, molan mucho, pero, pero si se va por ahí aquello, puede generar algún herido, que otro, entonces la idea es, jugar de noche, con espectáculo, que la gente lo pueda ver, tanto en directo, como en streaming, pero que sea de noche, sin público, por las tiendas, pero lo que buscamos es eso, es otro momento de ambientación, que será de noche, pero tenemos la restauración abierta, y ahí sí se podrá ver, que se pueda ver por televisión, y se pueda ver por allí en directo, y es el último invento, que se nos ha ocurrido, buscando otro, área de crecimiento, que está de ocio, generalmente, si os habéis dado cuenta, la mayor parte está orientada, a un público joven, que es el, a los que estamos orientados, y coger esa tendencia, y tratar, aprovecharnos de ella, unirnos y subirnos a ella, y poco más, luego tendremos, un turno de preguntas, si queréis, si Dios se os ocurre algo, que preguntar, y estaré encantado de contestarla, y ahí tenéis mi correo electrónico, es mi correo electrónico, así que si queréis mandarme cualquier cosa, y preguntarle, estaré encantado de contestarlo. Muchas gracias. Hola, Fondo Sur, hola, bueno, muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias, porque después tengo que irme a trabajar, que si no, ¿a dónde me iría? A ver, ¿a dónde creéis que me iría yo? A la vaguada, hombre, a la vaguada, muchas gracias, ¿creéis que Jesús se merece un fuerte aplauso, por nuestra parte, por haber estado aquí ahora, contándonos esos proyectos tan chulos que tiene la vaguada? ¿Quién cree que se lo merece? ¿A ver? ¿Vale? ¿Quién cree que no se lo merece? ¿Vale? ¿Los que no han levantado la mano, qué creen? ¿No creen? ¿Vale? Por tanto, ¿creéis de verdad que Jesús se merece un fuerte aplauso por estar aquí y ahora? Pues vamos a dárselo, por favor. Mirad una cosita, chicos, yo soy un poco tramposa, ya os aviso, ¿vale? Entonces, yo no tengo cámaras, yo no tengo vídeos, pero yo voy haciendo fotos sin cámara. Y de repente digo, foto, foto. Y entonces, a ver si esa foto no sirve de algo. Al que no le sirva, ahí hay una papelera virtual que no pasa nada, se tira y fuera, ¿vale? Pero al que le sirva, que se guarde la foto, ¿sí? Habéis dicho que sí que se merecía Jesús un aplauso fuerte, ¿verdad? Pues mirad, quedaros con esta frase, como hago una cosa, hago todo. ¿Repetid conmigo? Como hago una cosa, como hago una cosa, hago todo. Por tanto, ¿Jesús se merece el aplauso de verdad? Pregunto. Sí. Pues esta es la foto que yo he visto. Algunos habéis aplaudido, otros habéis hecho así. Alguno incluso no aplaudió, ¿vale? Por tanto, por favor, os pido que ese aplauso al 100% que se merece Jesús, se lo demos de verdad. Una, dos y tres. ¡Ya! ¡Más fuerte! ¡Más! ¡Que duela! Vale, muchas gracias, muchas gracias Jesús por prestarte sin haberte pedido permiso. ¿Por qué os digo esto, chicos? Porque la vida va muy rápido. Y de verdad, como hago una cosa, hago todo. Por tanto, es mi decisión, mi decisión saber si lo que quiero, lo hago. porque si yo algo quiero de verdad, si yo algo quiero de verdad, ¿creéis que lo podemos conseguir? ¿Quién opina? Bueno, yo huyo de eso de, si quieres, puedes. No, mentira. Si quieres, puedes, y está dentro de tu misión de vida. ¿De acuerdo? Ya me he saltado el guión, que lo sepáis. Y está dentro de tu misión de vida, ¿vale? Porque yo podría ser bailarina profesional. Muchas gracias, no. ¿Vale? Gracias, eh, por vuestra confianza. Pero no, a no ser que sea una especie de morancos. Pero vamos, no, ¿vale? No, no está dentro de mi misión. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener clara cuál es nuestra misión y para qué estamos aquí. ¿Tenéis clara vuestra misión, chicos, de vida? Pregunta, a mí, hombre, yo hace poco, ¿eh? ¿La tenéis clara? ¿Para qué estáis aquí? Porque es muy importante tener clara nuestra misión porque en todo momento tenemos que tener claro que aquí mando yo. ¿Aquí quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién dijo tú que tienes razón? Gracias. Aquí mando yo. Y yo mando en mi vida. Vosotros mandáis en vuestra vida. ¿Sí? Con cabeza, con corazón y entrando en acción. Pero cada uno de vosotros tenéis que tener claro que mandáis en vuestra vida. ¿Sí? ¿Quién está conmigo? Venga, va, atreveos. ¿Atreveos? ¿Sí? ¿Más? ¿Más? ¿Más manos arriba para jugar? Vale. ¿Quién se compromete conmigo a que estos próximos 20 minutos desde ahora va a jugar al 100%? Venga. Prometo no hacer nada raro. ¿Quién se compromete? Venga, va, esas manos. ¿O preferís que ponga una PPT y explique algo de creatividad? ¿Quién se compromete a jugar? ¿Jugamos? ¿Sí? Vale, porque aquí mando yo y aquí mandáis cada uno de vosotros. Os quiero dar las gracias porque el tiempo es oro. ¿Vale? Y las personas que regalan tiempo regalan vida. Cuando regalen tiempo es el mayor regalo que os puede hacer alguien. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, muchas gracias. ¿Sí? Vale. ¿Eh? Vale, quiero saber la primera pregunta que tengo yo que tener muy clara es si alguno de los que estáis aquí es Dios. Nos reímos, pero lo peor es que lo estoy preguntando completamente en serio. ¿Alguno de los que estáis aquí es Dios? ¿Dios? Venga, que se muestre. ¿Alguno es Dios? ¿Tú eres Dios? Gracias, ¿cómo te llamas? Silencio, por favor. Santiago, muchísimas gracias por estar aquí presente. Aparte de Santiago, ¿alguno más es Dios? ¿Alguno más de vosotros es Dios? ¿No? Vale, yo no, vale. Pues entonces, aparte de Santiago, los demás os voy a pedir un favor y es que vamos a trabajar durante el día de hoy, mañana y pasado, al menos, el no juicio. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? No juicio, no prejuicio, porque ¿creéis que enjuiciamos? ¿Qué opináis? ¿Cuántos me habéis enjuiciado ya? Bueno, ¿quién dijo todos? ¿Quién? Pero tú no eres Dios, ¿tú qué sabes los demás? Ah, ¿pero entonces eres Dios? No, ¿un poquillo? ¿O sí o no? No. Soy más que Dios. Santiago, ahí tienes un competidor. Vale, chicos, ¿por qué os digo esto? ¿Por qué? Tenemos que trabajar en todo momento el no juicio, porque enjuiciamos constantemente. ¿Y qué pasa cuando enjuiciamos? Que dejamos de ver la realidad a nuestro alrededor y por tanto nos podemos equivocar y nos equivocamos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Por tanto, vamos a trabajar el no juicio, el no prejuicio. ¿Sí? Mirad, venía yo para aquí, voy a contar esta anécdota rápido porque me hizo gracia. Venía yo para aquí, salía de casa y yo ya creía que llegaba, yo siempre salgo con muchas chiquetes de sobra, con tiempo, vamos, pero como no sabía venir bien y tal y cual, cogía el coche y digo, ya va, voy con prisa, cogí el coche, salí de casa y en un paso de peatones frené porque un chico, un chaval, tendría 15, 16 años, se puso a cruzar. Os prometo que se puso a cruzar que parecía que iba recogiendo margaritas. Iba así. ¿Qué pensáis que pasó por mi cabeza? ¿Qué pensáis que pasó por mi cabeza? ¿Eh? ¿Qué pensáis? Hombre, le reviento el cráneo tampoco. Pero, pero qué pensáis. Vamos, le perdoné la vida de milagro, de inútil para arriba ya. Este chaval no va a ser nada en la vida, ¿me explico? ¿Sí? ¿Qué hice yo ahí? Emití un juicio porque inmediatamente a los segundos me di cuenta, me di cuenta y me empecé a reír y dije, madre mía, le he perdonado la vida de milagro. Y a lo mejor al chaval lo han operado de la cadera. Y vamos, que no iba a ser nada, ¿ya? ¿Me explico? Por tanto, enjuiciamos constantemente, chicos, constantemente. Y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, lo importante es cada vez darnos cuenta antes para poder rectificarlos. ¿de acuerdo? ¿Sí? Al final es una ley universal. Estas herramientas que estamos hablando aquí son leyes universales. ¿Sí? Es como la ley de la gravedad. La gravedad desde cuándo existe. A ver, conmigo, nos vamos a poner a bailar en breve. ¿desde cuándo existe la gravedad? Desde antes, ah, desde Newton. Antes flotábamos. ¿Antes flotábamos? ¿Desde cuándo existe la gravedad? Desde siempre, ¿verdad? Desde siempre, chicos, conmigo, existe desde siempre la gravedad. Pero, ¿qué pasó a raíz de Newton? Que salió la ley. ¿De acuerdo? Salió la ley. Y, oye, vamos a ponernos a jugar ahora mismo, pero silencio ahora mismo. Pero, ¿qué pasó? Que pudimos utilizarla a nuestro favor. Y, gracias a la ley, pudimos volar en aviones. Gracias a la ley, se fue a la luna. Pues, esto es lo mismo. Si yo trabajo él, no juicio, si yo trabajo él, aquí mando yo, y yo trabajo otras herramientas que vamos a ver aquí y ahora, conseguiré ser más feliz yo y, por tanto, hacer más feliz a los demás. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Vale, gracias. Siguiente pregunta que os quiero hacer. Ya está claro que Santiago eras, ¿no? Santiago es Dios. Ahí está el súper Dios. ¿Los demás sois de este planeta? ¿Sois terrícolas? A ratos, tú a ratos. Bueno, vale. Mi pregunta es, ¿padres, abuelos, son de este planeta? Por tanto, todos, todos, los que estamos aquí, excepto Santiago y Javier, somos humanos. ¿De acuerdo? Y como somos humanos, a todos nos pasan las mismas cositas. Y todos sentimos de la misma forma. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando a mí me pellizca, me duele. Y a ti también. Así que os pido comprensión y compasión con los demás. ¿Sí? ¿Sí? Gracias por el sí de por ahí. Estáis en exámenes, ¿no? Estáis en exámenes, vale, vale, vale. Vale. Vamos a, hay que entrenar, hay que aprender a entrenar la mente para ser felices. Hay que ser egoístas, chicos. Y negaré haberlo dicho ante las cámaras. Hay que ser egoístas, ¿vale? Si yo tengo las herramientas necesarias para ser feliz yo, para cuidarme yo y para tratarme bien a mí misma, le repercutirá a los demás. ¿Sí? ¿Cuántas personas conocéis que dice, este tanto habla, pero ya podía predicar con el ejemplo? ¿Conocéis personas así? ¿Lo habéis dicho alguna vez de alguien? Sí, ¿verdad? Por tanto, si yo soy feliz, si yo procuro ser feliz y yo procuro hacer cosas que me hagan a mí feliz, os aseguro que le repercutirán a los demás. ¿Estamos? ¿Sí? Vale. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Vale. ¿Quién está conmigo? Nos ponemos de pie, por favor, dejamos todo en el asiento. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer que bailen un poco. Nos ponemos de pie. Muy bien. Muy bien. Gracias. A ver, esa semana de creatividad hay innovación. Vamos a ver cómo funciona. Vale. Atentos a mis instrucciones, chicos. En los próximos tres minutos, en los próximos tres minutos, tenéis que ir al menos a cinco de vosotros, procurando que no sean los amiguitos. ¿Vale? Vamos a ir a las personas que menos conocemos. Tres minutos al menos, chicos, instrucción importante, tres minutos al menos a cinco de vosotros y les vamos a decir cómo nos llamamos el nombre, expectativas, de la semana de creatividad, expectativas de esta semana. Chicos, nombre, expectativas y una de nuestras películas favoritas. Repito la instrucción, tres minutos al menos a cinco, nombre, expectativas y película. Una, dos y tres. ¡Ya! ¿Vale? Nos sentamos, por favor. Nos sentamos. ¿Ya? Nos sentamos, chicos. Gracias. Manos arriba a todos. Masterchef, nos sentamos. ¿Qué? Masterchef. Ah, 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 han pasado tres minutos. Sí, nos sentamos. Nos sentamos. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Bien, vale. ¿Cuántos de vosotros, chicos, cuántos de vosotros habéis llegado a ocho? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo ocho? A ver, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis llegado a ocho? ¿Quién está siendo Dios y señalando al otro? Ah, ¿ocho? ¿Siete? ¿Qué ha pasado? ¿Seis? Muy buena pregunta. ¿Seis? ¿Cinco? ¿Quién llegó a cinco? Gracias. Gracias. A ver, esas manos del cinco. Gracias. ¿Cuatro? Cuatro. Gracias. Muchas gracias. Bien. ¿Tres? ¿Tres? Gracias. ¿Dos? ¿Dos? ¿Dios? ¿Dos? ¿Santiago? Dios, no pasa nada. ¿Dos? 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 ¿Uno? ¿Uno? Cero ninguno, ¿verdad? Me preocuparía. Cero no, ¿no? Cero no. Vale, vale, vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No pasa nada, ¿eh? No es ni bueno ni malo. Tranquilos, ¿pero qué ha pasado? ¿Nos hemos conocido? Foto, 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 foto. Mirad, el cerebro, el cerebro tiende a generalizar, ¿vale? El cerebro tiende a generalizar. ¿Por qué creéis que tiende a generalizar? Porque estamos en modo ahorro de energía, ahorro de energía, y tendemos a generalizar, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando es evitar responsabilidades. Yo de pequeña en el colegio decía, he aprobado matemáticas, pero decía, me han suspendido lengua. ¿Vale? Tendemos a generalizar, tendemos a generalizar, sobre todo cuando tenemos que asumir responsabilidades. Por tanto, os aconsejo, chicos, que procuréis hablar en primera persona. Yo pienso, yo digo, yo siento, yo hago. Y no pasa nada. Porque quedaros con esta frase, no existe el fracaso, solo el aprendizaje. A ver, repetid conmigo. No existe el fracaso, solo la, más alto, leches, no existe el fracaso, solo el aprendizaje. Por tanto, no pasa nada. ¿De acuerdo? disculpa, ¿qué pasó? Que yo, me entretuve. ¿Y ella? Tú te entretuviste. En conocer más a mis, a las personas que les he hecho la vida. Ah, ya, 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 o sea, que la instrucción te la pasaste por donde te la pasaste. Sí. ¿No? Digo yo, vamos, o sea, has decidido. Porque me interesaba. Bien, 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 bien. Pero si es una conducta muy humana y sobre todo muy española. Y no pasa nada, no pasa nada. Tú decidiste, chicos, ¿creéis que hacemos eso en la vida habitualmente? Pero es que, ¿cuál era la instrucción? Pregunto. ¿Qué? ¿Quién dijo cinco personas? No. Al menos. Gracias, Jesús. La instrucción específica que di es al menos a cinco, no cinco. Escucha. ¿Vale? ¿En cuánto tiempo? En tres minutos. ¿Entonces qué más os pasó? Aparte de que tú decidiste seguir dialogando con alguien, ¿qué pasó? ¿Qué más pasó? ¿Al resto qué les pasó? A mí me daba vergüenza. Me daba vergüenza, gracias. ¿Por qué te daba vergüenza? ¿Qué más? Ajá. Ah, la educación. Eso de no voy a interrumpir, ¿verdad? ¿Te ha pasado eso también? Es que, claro, está todo el mundo hablando. ¿Dónde está Pablo? Que vino a presentarse a mí. Pablo. Pablo. Ahora cuento otra historia similar. Me daba vergüenza, también muy humano. Bueno, es que claro, es que si estás hablando y tal y cual, no voy a entrar yo a interrumpir. Pero, ¿cuál era la instrucción? Tres minutos, al menos a cinco, nombre, expectativas y película. Mirad, en un curso, nosotros damos con IRIDE, con una institución que tenemos, entrenamientos muchos en ayuntamientos para gente que está en búsqueda activa de empleo. ¿Creéis que hay mucha gente en el paro ahora? ¿Y que lo está pasando francamente mal? Pues este ejercicio, yo suelo hacerlo de distinta forma en estos entrenamientos. Ahí las preguntas iban más enfocadas a lo que quería trabajar esa gente que no se conocían. Pues un chico, Javier, vino a mí, como hizo Pablo. Vino a mí. Disculpa, es que está todo el mundo ocupado. Y yo dije, yo no. Y me dijo, hola, me llamo Javier, soy abogado, abogado laboralista, acabo en mi empresa de sufrir un ERE, me han echado, estoy pensando en montar un despacho de abogados con un amigo para ayudar justo a las personas que están sufriendo esto y tal y cual, y no tienen recursos. ¿Interesante? Vale. Os voy a contar lo que pasó. Y esto es verídico, ¿eh? Mi hermana, en ese momento, estaba en un proceso de un ERE y necesitaban un abogado. ¿Quién fue su abogado? Javier. Por tanto, chicos, por tanto, nunca se sabe, nunca se sabe dónde están nuestras oportunidades, nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Entonces, no es ni bueno ni malo decidir seguir la instrucción, no pasa nada, no pasa nada, pero, pero, tengamos en cuenta que somos dueños y señores de nosotros. Por tanto, si yo decido no hacer caso a la instrucción, después, no le echen la culpa a Rajoy. Si algo sucede. ¿Me explico? Aceptemos nuestra responsabilidad. No es ni bueno ni malo. ¿Estamos? Porque sí que hay culpables muchas veces en las acciones que hacemos, pero también las hay en nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces, aceptemos las responsabilidades, ¿sí? ¿Sí? ¿Algo más os pasó? Gracias. ¿Algo más? No contaste. Vale, muy bien. Fenomenal. Rafa. Ah, que me calle ya. No, ni de coña. No. No, ¿eh? Bueno, mira Marta, me mira. Vale, pues voy a acelerar. Vale, vamos a hacer la segunda parte del ejercicio muy rápido, ¿vale? Entonces, nos ponemos de pie. Y ahora tenemos dos minutos, dos minutos de verdad, rápido, para ir a esas personas que nos hemos presentado, Dios lo tiene fácil, pero tiene dos. A esas personas, si les vamos a decir, ¿cómo se llaman? ¿Qué expectativas tienen? ¿Y qué película tienen de favorita? Una, dos y tres, ya. Vale, nos sentamos, chicos, nos sentamos, que si no me echan los perros. Nos sentamos. Cinco minutos y acabo, ¿vale? Cinco minutos. Vale. Uy, es que no me llega el tiempo, de verdad, lo avisé, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Os acordabais de todo? ¿Así, así? ¿Así, así? Escuchamos a media, venga, tú hablas por los demás. ¿Yo escucho a medias? ¿O tú? Gracias, gracias. Vale, no pasa nada, pero tengámoslo en cuenta cuando escuchamos a los demás, porque estamos tan pendientes, conmigo, conmigo un momento, de verdad, que ya, ya llega el mago, ya llega el mago. Estamos tan pendientes de nuestro propio ruido interno y de nuestras propias inquietudes, que no escuchamos atentamente al de enfrente. Por tanto, mi consejo es, si no voy a escuchar, lo digo. Mira, disculpa, yo ahora no puedo, ¿sabes? No puedo, no puedo, entonces, si te parece bien, quedamos en otro momento y me cuentas, ¿por qué ahora no tengo capacidad? Yo lo digo, ¿eh? ¿Vale? Yo lo digo, porque además os voy a decir una cosa, conocéis personas a las que os están mirando a los ojos, estás contando, y sabéis que no se están escuchando, pues que sepáis que a vosotros también se os nota. ¿Vale? Por tanto, más vale coger y decir, oye, disculpa, que me he despistado, ¿vale? Te lo va a agradecer el de enfrente, ¿eh? Si puedes empezar de nuevo, te lo agradezco, porque no me he enterado de nada, ¿eh? Que no hacernos los despistados, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Quién de aquí sabe lo que es la resiliencia? Resiliencia, resiliencia, ¿resiliencia? Resiliencia, ¿sí? Por los que hemos pasado por ello. Por los que hemos pasado por ello. Todos hemos pasado por ello. Mirad, la resiliencia es la capacidad, chicos, importante, de superar la adversidad y salir fortalecidos de ella. Capacidad de superar la adversidad y salir fortalecidos de ella. Muy rápidamente os voy a dar los cuatro pasos que son importantes para que seáis resilientes si queréis serlo, ¿de acuerdo? Primer paso, aceptar la realidad. Mientras yo no acepte la realidad de lo que soy, porque yo soy magnífica y también tengo áreas de mejora, pocas, bueno, no, bastante, ¿vale? Pero soy como soy, ¿de acuerdo? Soy como soy y lo tengo que aceptar como soy. y sí que hay culpables en mí y en los de fuera, pero acepto la realidad para poder superarla, ¿de acuerdo? Sí que tendréis algún profesor, entre comillas, que se las traiga. Acepto la realidad y ya veré cómo copio. Segundo paso para superar la adversidad y ya estáis ahí fortalecidos. Pasar, así no ayudo, me dicen, pasar del por qué me pasa esto a mí, que es victimismo, al para qué me pasa esto a mí, para qué me pasa esto a mí, ¿vale? Tercer paso de la resiliencia, chicos, y de esto sabéis mucho, creatividad, porque yo puedo aceptar la realidad, ¿puedo tener un para qué superarla? Que como no sepa cómo hacerlo, pues voy de ala. Y para eso, si no tengo recursos propios, pido ayuda, no pasa nada, no somos dioses, solo Santi, ¿vale? Y cuarto paso de la resiliencia, ¿qué legado voy a dejar yo al mundo? ¿Para qué? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué queréis vosotros en la vida? ¿Para qué estáis aquí? ¿Para ganar solo dinero trabajando? Pregunto, si es así, bienvenido sea, no lo juzgo, pero ¿para qué estamos aquí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya por último, porque quiero que os lo llevéis, aunque ya muchas cosas os estoy diciendo, quiero que me digáis cuáles son las emociones básicas, hay cinco, ¿quién no ha visto la película? Alegría, tristeza, miedo, asco, ira, y a veces hay personas que meten una sexta, que yo también lo hago, que es la pereza, ¿de acuerdo? Pereza, sí, yo la meto porque yo la tengo, ¿vale? vale, seis, pongamos seis, vale, ¿qué creéis, que las emociones son buenas o malas? ¿Todas? Desde el punto de vista de Integrando Excelencia y Made in María, todas son buenas, porque todas nos dan una información, chicos, cuando yo me siento triste, me está anunciando una pérdida, cuando yo tengo ira, me anuncia una injusticia, para mí, pero es una injusticia, que tendré que después analizar, ¿de acuerdo? Todas son buenas, ¿vale? ¿En qué se convierten las emociones? Esta fórmula es muy importante para vosotros y para la vida, chicos, las emociones repetidas en el tiempo se convierten en sentimientos, y el sentimiento sí que puede ser positivo o negativo, es alimento al bicho, ¿vale? y yo puedo decidir en mi vida si mi sentimiento después de una emoción es positivo, pese a que la emoción aparentemente pueda ser negativa, ¿de acuerdo? ¿Cómo creéis que puedo controlar yo mis sentimientos? Quedaros con esto, mediante el pensamiento, si yo tenga la emoción que tenga, mi pensamiento, me esfuerzo además al principio a que sea positivo, mi sentimiento será positivo, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, vale, bueno, yo creo que voy a cortar porque si no sigo, ah, no, bueno, y me voy a quedar con otra, entonces, por tanto, como el pensamiento, chicos, nos ponemos un momento de pie, un momento de pie, un momento de pie, dejamos todo, un momento de tip y con esto acabamos, con esto acabamos, como yo decido, mediante el pensamiento, controlar mis sentimientos, ¿vale? yo tengo que tener una fórmula clave para hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la fórmula? Porque ¿cuántas veces? Esto es un paréntesis, pero ¿cuántas veces habéis discutido con alguien y después de la discusión te estás yendo y estás y vas pensando? Es que si lo llego a pensar, lo hubiese dicho y te sale la respuesta perfecta, ¿a que sí? Por tanto, es importante controlar el pensamiento, ¿y cómo lo hago? Hacedlo conmigo, porque paro, hacer así, paro y con la otra mano pienso y pienso, a ver otra vez, paro y pienso, venga, yo quiero ver todas las manos, ¿eh? Una, dos y tres, paro y pienso, hasta que lo escuche y lo vea, en todos no nos vamos, una, dos y tres, paro y pienso, venga, paro, una, dos y tres, paro y pienso, pues como paramos y pensamos, un aplauso enorme y muchas gracias. Bueno, buenas, hola a todos, a ver, como luego espero, no sé si va a dar tiempo, pero bueno, en teoría iba a dar tiempo para que hubiera preguntas, en fin, que hicieras consultas, voy a ser muy directo y voy a ir muy al grano, lo que voy a presentaros es cuatro ejemplos de mi trabajo con empresa, pues yo trabajo con empresa y dedico gran parte de mi tiempo, eso es lo que me da de comer, de hecho, hacer magia adaptada al cliente, eso que quiere decir, que el cliente te manda un briefing, te dice lo que necesita, te pide una idea y luego si sale, pues lo haces y comunicas aquello que quiere el cliente, es decir, puedes presentar productos, comunicar mensajes, depende, cada cliente es un mundo. Entonces voy a presentar, como digo, cuatro ejemplos y, por cierto, que no me sé, voy a contaros lo exacto, lo tengo que apuntar y yo, a ver, el primer ejemplo, la empresa se llama, se llamaba, se llama, MadriLenian Wine and Show y el evento era la presentación de un libro, se llama Club de Svins, que es un libro dedicado al arte en la literatura, perdón, al vino en la literatura, al vino en la literatura, el target, o sea, los clientes son adultos, lectores y algunos curiosos también, el objetivo, ¿cuál era el objetivo de mi trabajo? Sorprenderles, hablando sobre el libro, antes de una cata de vinos y sushi que iba a ver, ¿no? El tipo de show que hice, pues hice lo que yo llamo un componente infiltrado, es decir, me presenté como si fuera un componente experto en exportación de vinos a Asia, es mi alter ego, se llama Mauricio Wilkins, siempre que hago este producto se llama Mauricio Wilkins, me llamo Mauricio Wilkins y entonces durante un rato, unos 15 minutos 20, hablé sobre exportación de vino a Asia sin tener ni idea del tema, bueno, me lo había preparado, claro, pero no sabían que era mago y durante ese tiempo, en esa exposición, había ejemplos que eran experimentos, ellos no sabían que era comagia, eran basados aparentemente en la psicología, en la estadística y gracias a eso salían los experimentos, bueno, al final la gente pues hace preguntas, en fin, lo clásico y luego ya, perdón, me presento y digo que soy mago, ¿vale? Entonces, durante esa presentación, hice este juego y lo voy a hacer con la misma presentación que aquel día, de hecho les hablaba de innovación, ¿qué es innovar? Bueno, innovar por ejemplo es presentar un producto de un modo novedoso, tengo aquí dos cuerdas pero mi producto es una cuerda, ¿en qué innova este libro dedicado al vino en el arte? Pues en que la literatura no hay muchos libros dedicados a esto, eso es una innovación, en mi caso mi producto es una cuerda y tengo dos y de diferente tamaño, bueno, lo que pasa es que no sé si la cuerda que quiero vender es esta o esta, bueno, da igual, cuando tengo dudas lo que hago es celebrar los extremillos, dar un chasquido y entonces no tengo dos sino que tengo pues una, claro, sí, sí, pero innovar, innovar también es presentar un producto de un modo novedoso, encontrar lo que nos hace diferentes, bueno, esta cuerda, evidentemente el libro es diferente porque es dedicado al vino en el arte, en la literatura, esta cuerda no tiene nada diferente en apariencia pero si tuviera tres extremos y un centro pues sería más diferente y si tuviera cuatro extremos y un centro pues sería mucho más, ya empieza a ser rara, innovar también es mejorar lo que ya existe, claro, en el caso del libro pues no hay mucha mejora porque ya no hay otro, en el caso de mi cuerda sí porque como veis tiene dos extremos en cada lado, es decir, tiene dos extremos en el lado derecho y dos en el izquierdo pero solo hay uno en el derecho y solo hay uno en el, pues ya lo hemos mejorado, ¿no? También, gracias, innovar, innovar también es mejorar lo de alguna forma lo que ya existe, mejorar los métodos, por ejemplo, en este caso, en el caso del libro pues no tiene mucho sentido pero en mi caso sí, por ejemplo sería, o incluso buscar métodos nuevos para otras cosas que ya existen, ¿no? ¿Cómo hacer un nudo en una cuerda? Pues hay muchos métodos, yo utilizo uno que es muy mágico que es así, que no tardas nada, ¿no? Pero esto no es magia, esto es habilidad y por último innovar también es sorprender y qué sería sorpresa en este caso, pues por ejemplo colocar toda la cuerdecilla así en mi mano, dar un chasquido y conseguir que tenga cinco lodos. Innovación. Otro ejemplo que os doy, otro cliente, cliente Altitude, Altitude Software, el evento es un evento que se llama Ashes que se hace todos los años que reúne empresas de software de todo el país, el target, es decir, a quien se dirigía el evento es adultos clientes y futuros clientes y el objetivo de mi trabajo era dinamizar, presentar, hacer magia en los tiempos muertos y importante, muy importante, destacar a los sponsors que patrocinaban. ¿Qué hice? Pues este juego que vais a ver a continuación. Claro, un sponsor es alguien que pone su dinero para que un evento pues pueda tener lugar porque si no hubiera dinero pues no puede ser y en este caso aquellos sponsors que estaban ese día lo que hice aparte de destacarlo porque tengo aquí todos con unas tarjetas veis los logotipos son diferentes, los tengo por parejas aunque no está ordenado, ¿qué tienen de importante? porque gracias a ellos todos los que estábamos allí podíamos mejorar, gracias a ellos podíamos hacer incluso networking porque estamos ahí intercambiando información, ¿no? Entonces, claro, ellos consiguen lograr una atmósfera muy apta para los milagros, de hecho vamos a intentar uno. Mira, voy a pedir a alguien que me ayude, por ejemplo, ya que estás más cerca, recuérdame, no te levantes, Fernando, no hace falta. Mezcla, Fernando. Tiene clave, Fernando. Fernando ha venido con clano, muy bien. Y el nombre, recuérdame, Ángela. Mezcla, Ángela. ¿Ya ha mezclado? Muy bien. Fíjate porque vamos a hacer lo siguiente, voy a colocar yo primero los logotipos que acabas de mezclar, tú sigue mezclando, no pares todavía, voy a colocarlos en posiciones que yo imagine, por ejemplo, este, lo voy a colocar aquí, no sé por qué, tengo la sensación, el de Denodo, Denodo, una empresa, el de NetSolutions, aquí, sí, Coldware es este, sí, Coldware, voy a colocarlo aquí arriba, yo creo, sí, y estos dos tengo duda, bueno, me arriesgamos ahí, vale, vale, muy bien, genial, vale, ¿ya mezclaste? Permíteme. Ahora lo que vamos a hacer es, os voy a pedir a varios de vosotros que me ayudéis de la siguiente manera, voy a dejar las cartas aquí y tal y como están, como las has dejado, por ejemplo, allí al extremo, ¿cómo te llamas? ¿tú que estás ahí? Sí, que mires para allá, Sofía, Sofía, esta primera tarjeta que desconozco, bueno, ahora lo estoy viendo pero podía no conocerlo, ¿dónde crees que la debo poner? ¿De el 1 al 5? En el 4, bueno, ¿seguro? Bien, esta siguiente, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Pablo, ¿dónde la colocamos Pablo? En el 3, ¿en el? ¿Ya está hablando Super Dios? En el 3, ese Microsoft Dynamics, bueno, muy bien, muy bien, en el 3, genial, vale, esta siguiente, por ejemplo, ¿cómo se llama que está detrás? ¿Detrás tuyo? Yo, nombre muy bonito, sí, 2, Pablo, 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 en el 2, digo, no puede ser que se llame yo, bien, genial, esta siguiente, por ejemplo, a tu lado, ¿cómo te llamas? Carmen, ¿dónde lo colocamos Carmen? El 1, ¿te acuerdas de cuál es? ¿Colware? ¿Sí? Bueno, y la última, pues ya no os pregunto, porque parezco tonto, pero no soy tanto, pues no queda más que una, o sea, no queda cosa que se puede, tiene que ponerla aquí, bueno, ¿sabéis lo que dicen, que dicen los que saben de estas cosas? A ver, yo no hablo de telepatía ni nada, porque no creo en ello, pero hablo de casualidad, y los que son matemáticos, tienen la cabeza matemática, yo no lo tengo, yo soy de letras, dicen que, que coincida una pareja es bastante común, que coincidan dos, incluso, está en la media, si coinciden tres, ya es cuestión de preocuparse un poco, y si coinciden cuatro, eso quiere decir que coinciden los cinco, eso es imposible matemáticamente, sin embargo, como decía, estos sponsors están aquí para ayudar, para hacer las cosas más fáciles, y para que ocurran milagros. Ah, otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, a mí no me rayes, que no me da tiempo, si no te lo repetía, otro cliente, selvas amazónicas, misioneros dominicos, es un proyecto muy bonito de unos misioneros dominicos que trabajan en la selva amazónica para mejorar el medio ambiente y la vida de los que viven allí, entonces me contrataron para hacer un espectáculo familiar y que iba sobre el tema, todos los juegos del show eran tematizados para este tema, para, digamos, concienciar al público, el evento era presentación de una campaña que se llama Asfixia, que transmite el efecto del consumo que hay en Europa respecto a lo que ocurre en la selva amazónica, ¿no? El target, pues familiar, sobre todo, eran familias, posibles nuevos socios que de lo que ellos viven no tienen otro tipo de financiación. El objetivo, contar el trabajo de los misioneros dominicos, sensibilizar y lograr socios. El tipo de show, como digo, show familiar tematizado, ¿qué hice? Pues este juego. A ver, ¿cómo influye lo que consumimos en Europa con lo que está pasando en la selva amazónica? Mira, voy a poner un ejemplo. Esto que me he traído son trozos de papel. Cada uno de estos trozos de papel representa la actitud que cada uno de nosotros podemos tener ante lo que ocurre allí. Por ejemplo, si cerramos los grifos del agua siempre y nos acordamos de hacerlo, ¿qué va a ocurrir? Ahorramos agua, sí, aparte de la pasta que veo que te preocupa, pues es mejor para el medio ambiente, ¿sí? O por ejemplo, si utilizamos una iluminación correcta que no sea redundante, es decir, intentar no poner más bombillas de las necesarias, que no sea ello, que vuestra casa no sea el cortilandia, pues mejora también el medio ambiente. Si por ejemplo, no sé, compramos muebles que sean de madera reciclada, si utilizamos papel reciclado, si no consumimos mucho oro, ¿sabéis lo que ocurre en Amazonia con el oro, ¿no? Y el arsénico que tienen que echar en el agua para conseguir el oro, es muy preocupante, aparte que remueven toneladas y toneladas, para un gramo de oro son montones de toneladas las que se remueven para poderlo sacar, es una barbaridad. Si todo esto son, claro, son actitudes que podemos cambiar, no sé, es que se me ocurren muchas, ¿no? es que hay un montón de ellas. Todo esto, os insisto, todo esto que estoy sacando estos papeles rotos de periódico implican actitudes posibles de cara a esto, actitudes nuestras de cara a esto, ¿no? Incluso estoy pensando, claro, no sé si vosotros tenéis conciencia ecológica, ¿pensáis en el medio ambiente? ¿Sí? Bueno, a ver, no todo el mundo tiene conciencia ecológica. En cualquier caso, si tenemos todo esto en cuenta en nuestra vida cotidiana, lo que va a ocurrir es que en lugar de tener un mundo destrozado y que es una tristeza, vamos a tener probablemente un mundo mucho más grande. Último ejemplo, lo voy a ir muy deprisa porque digo vamos más de tiempo. Último juego, me contrata la editorial del Vives para presentar un curso infantil que se llama Sirabun, ¿con ese nombre? Son los cursos que los profesores utilizan con los niños, Sirabun, ¿sí? Entonces el evento, como digo, es la presentación del curso para profesores. El target, adulto, profesor de infantil, casi todos chicas, es verdad, porque en infantil casi todos eran chicas. Objetivo, contar en qué consiste el curso, pero hacerlo divertido, dinámico, con magia, divertir y emocionar para que las maestras convenciesen a los colegios de comprar esos cursos y el tipo de show, pues magia tematizada para adultos, ¿vale? Entonces, ¿en qué consistió lo que hice? Pues mira, en ese curso, Sirabun, hay un protagonista, un personaje que se llama Next, que viene aquí en su bolsita de Sirabun, ¿veis? Next es un robot, un robot, porque en Sirabun los niños aprenden robótica, a un nivel muy pequeño, pero ya es un principio de robótica, ¿no? Entonces, este es el juego de Next, Next también sabe algo de magia, y entonces me mandó este libro, vamos a ver de qué va, interesante, dice, hola Rafa, VIP, te envío mi juego de magia, VIP, disfrútalo, VIP, bueno, ¿hasta ahí bien? Vamos a ver qué más, dice, VIP, ¿qué hace si el robot? Sí. VIP. Es la primera vez que me preguntan esto, interesante. ¿De dónde ha sacado esta gente? Materiales, para hacer este increíble juego necesitas un anillo prestado, una alianza, bueno, no sé, claro, estamos en una sala donde, no sé si esto va a contar, sí, donde evidentemente no creo que haya mucha gente casada todavía, además en los tiempos que estamos es maripítil, ¿no? Entonces, levantad la mano, chicas que tenéis alianza, alianza, sí, bueno, las dos tenéis alianza, bueno, ¿nombre? Esther, y la pregunta es, ¿sale? Sale. Genial, a ver, que hay alianzas que se quedan a vivir en el dedo y echan raíz, ¿me ayudas Esther, no te importa? Vente para acá, aplauso, aplauso, fíjate esto. Bueno, vente aquí a mi vera, Esther, con tu alianza, encantada, mucho gusto, vamos a hacer un intercambio, yo te voy a dar el libro y tú me vas a dar, ahí está, la alianza, que veo que es de oro, ¿no? Sí, tiene algo escrito, ¿puedo leer? Sí, a ver que yo, para mi amor, con todo mi cariño, en este día tan especial, para que nuestro amor de siempre vivamos en nuestra casita de papel, porque el amor es una cosa que se desgasta con el tiempo, hay que cuidar, como si fuera una plantita, lo del final no lo leo, que es personal, y al final pone Made in Taiwan, que habrá oro en Taiwán, digo yo también, o creo que sea problemático, sujeta el anillo todavía, ahora te lo pediré, y sigue leyendo, pasa página, y sigue leyendo, también necesitamos, también necesitamos, un ayudante que cree en la magia, si no hay nadie que crea, yo lo saco directamente, y va a creer sí o sí, por ejemplo, ah, ¿cómo te llamas? ¡Aplauso gigantesco! Estamos aquí un poco apretadillos, pero, ¿qué tal, ¿cómo estás? ¿Nombre? Cristina, Cristina, aplauso, 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 pasa página, seguimos leyendo, instrucciones, limpia el anillo con un pañuelo, bien, a ver, lo veo bastante limpio, pero es buena idea, porque ya tener, ¿no? Aquí veo, sí, un pañuelillo, vale, genial, entonces, lo traías ya limpio de casa, veo, sí, me encanta, bueno, todos los días, todos los días lo limpio, que esté muy limpio, déjame, ya como es un anillo, como lo nota, se controla, sigue leyendo, sigue leyendo, sirabón, la palabra mágica que lo cambia todo, claro, hay que estar atento a eso, sigue, 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 vale, antes de nada, importante, ¿te has traído varita? Gente que sale de casa así, sin prepararse de nada, es un desastre, bueno, menos mal que yo creo que he traído, de todas formas, claro, vamos a hacer una cosa, dice, déjalo debajo del pañuelo, y deja que lo sujete tú ayudante, entonces, ¿recuérdame el nombre? Cristina, Cristina, quiero que toques aquí, toca, sí, con los dos dedos, ¿qué notas? ¿qué hay? El anillo, el anillo, bien, si notas más, si tocas más abajo, vas a notar algo más grueso, es mi dedo, sí, bien, entonces, quédate en la parte del anillo, y sujétala fuerte, muy importante, te digo, es muy importante que sujetes fuerte, porque si se cae algo y se pierde, es de oro y es suyo, con lo cual, yo aquí no tengo ninguna responsabilidad, yo soy un intermediario, o sea, yo aquí no tengo nada, de todas formas, te voy a dar una varita, porque la gente dice, ¿y sin varita? Sí, mira, aquí tenemos una estupenda, que te voy a dar para que puedas trabajar, genial, bueno, de todas formas, también os digo, si algo pasa, que no siempre hay problema, me he venido previsto, y en caso de que algo ocurriera negativo, me he traído una ropa de consolación para ti, o sea, que si pasa algo, esto es para ti para siempre, a ver, no tiene por qué pasar, pero a veces pasa, sigue leyendo, sí, ya tiene la varita, sigue leyendo, la varita, si algo malo le pasa, claro, durante el juego, cosa que solo ocurre una vez cada 100, muy poco, ve a la bolsa y entrega la prenda de consolación a la dueña, de la dueña, aquí está, ya lo he adelantado, genial, si el juego sale, ellos dirán, oh, y aplaudirán, y aplaudirán, a ver cómo se llama, oh, aplauso, ellas gritarán, tío bueno, macizo, tío bueno, macizo, quiero mi foto y yo, difícil lo tienes, amigo, bien, un elegante, enérgico y apolíneo, pase de varita sobre el anillo, ha llegado tu momento, vale, tienes que hacer, sí, tienes que hacer un pase sobre el anillo, que sea, recuerda, elegante, o sea, ya sabes, no elegante, enérgico y apolíneo, apolíneo, si no sabe lo que es, te busca la vida, dale, oye, me ha parecido bastante elegante, fenomenal, pasamos, decíd todos la palabra mágica, sirabún, un poco de coordinación, ah, está coordinada, está coordinada, sí, tira del pañuelo y todos se sorprenderán, dice textualmente eso, sí, sí, bueno, o sea, que tira del pañuelo, bien, notas el anillo, sí, y dice tira del pañuelo, ¿no? Tira del pañuelo, bajo tu responsabilidad, ¿no? porque luego has leído, no, no, la tuya, vale, vale, una, dos, y tres, Sigue leyendo, se ve preocupada, pero, felicidades, el anillo desaparecido, ya eres mago, maga, Cristina, claro, ya está, sigue leyendo, que ahora vendrá la reaparición del anillo, ¿no? Que es lo chulo, a ver, es un error de imprenta, sigue, sigue, esto pasa mucho, que la imprenta se equivoca, te pone páginas de más, no, pero pasa, pasa, que seguramente, la voy a preocupada, no, pasa, pasa, yo, a ver, ya me estás preocupando, ah, ves, ves, aviarte esto, sí, hasta aquí, la primera parte del juego de magia de Nets, sigue, sigue, habrá más, se pagan, claro, claro, no olvides pedir a Ripper la segunda parte, antes de hacer este juego, ¿qué dice, qué dice? No olvides, no olvides comprar la segunda parte, ah, pedir la segunda parte del Ripper antes de hacer el juego, pues no lo he pedido, la verdad, bueno, fallo lo tiene cualquiera, ¿no? Pero vete contenta, porque tienes este calzoncillo tan bonito, que además esto, 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 va a hacer pañuelos de cocina, ¿vale? Esto, madre, a ver, no la veo muy feliz, vamos a hacer la cosa, le vamos a dar una ovación gigante, eso es lo que me da, gracias, mi amor, te iba a decir, ¿le tenías cariño? Lo conocías desde que era una arandelita, así, ¿no? 32 años, 32 años nada más, bueno, os digo una cosa, a veces, a ver, los magos no tenemos solución para todo, pero a veces ocurren cosas que uno no se puede explicar, por ejemplo, mirad, antes me he acercado para acá a coger la varita y me he dado cuenta que dentro de la bolsa había algo un poco raro y que no tenía mucho sentido, mira, concretamente es una caja de regalo, no, está vacía, no tiene nada más, es una caja de regalo, que está cerrada por atrás, por adelante, por abajo, por arriba y atadita, y la que yo me pregunto es, una caja de regalo, ¿qué puede contener? Una alianza, qué buena idea, ¿no? Oye, no estaría mal, ¿eh? Bueno, pues abrimos, 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 a ver lo que hay dentro, qué emoción, ¿no? Macho, otra caja, y cerrada por todos lados, y atadita, ¿qué habrá dentro? Un móvil, o sea, tú el anillo ya lo das por perdido, a ver, no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero vamos a ver, vamos a ver, qué hay dentro, Hombre, estaría bien que estuviera el anillo, aunque fuera dentro de dos cajas cerradas, pero bueno, qué hay dentro, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, y es una caja cerradita por todos lados, y atadita, ¿qué habrá dentro? ¿qué habrá dentro? Mi anillo, mi anillo, con esa carita que estás por ahí, bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¡ah! Estiré entre las manos, ponlas juntas, juntas, dime, ¿qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, dilo, dilo, ¿qué es? Un saquito, un saquito, no abras nada, no abras nada, ¿y qué tiene el saquito aquí, qué tiene? Una gomita, sí, ¿y ves que saquito de qué colores? Amarillo, ¿y la gomita? Naranja, o sea, que se sabe los colores, barrio sésamo, ya, pues tú ya vas a tu bola, vale, vale, quítala, ¿qué habla adentro? ¿Qué hay, qué hay, qué hay dentro? ¡Otra bolsita! ¡Qué fuerte! No voy a tocar, recordad que es ella la que abre, que no toco yo, ¿eh? ¿Y de qué color es la bolsita? Eh, naranja. ¿Y de qué color es la gomita? Eh, azul. ¿Y está cerradita? Sí. Quítala tú mismo, quítala tú misma, fíjate que yo no voy a tocar, ¿eh? Ponla para acá, sí, ¿qué habla adentro, qué habla adentro? ¡Otra bolsita! No lo puedo creer. Ahora, antes de abrir, antes de abrir, antes de abrir, palpa, 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 palpa. ¿No? No, sí, sí, ¿qué hay? ¿Qué hay? Bueno, un anillo, un anillo, claro. Pero vamos, un poco de seriedad, no puede ser el suyo que estuviera metido dentro de tres cajas cerradas, con tres bolsas cerradas, con tres gomitas, eso es imposible, quítala goma, quítala goma. Sí, tíralo por ahí, sácalo con cuidadín, y me dice si se parece al tuyo por lo menos. Mi anillo. ¡Mi anillo! ¡Es fuerte! Muchísimas gracias, genial. ¡Qué suerte, macho! Ya me venía, me venía buscando una joyería de guardia, por la zona. Pues ya está, ruegos y preguntas. ¡Gracias!